El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, hizo un reconocimiento a los jóvenes egresados quienes pertenecen a comunidades alejadas de la entidad por sus ganas de edificar un mejor futuro y enaltecer al Estado, pues dijo, son un ejemplo de la juventud que la entidad merece tras asistir a la ceremonia de graduación de estudiantes de las licenciaturas en modalidad a distancia de la Universidad Autónoma de Chiapas, en las carreras de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Educación, Derechos Humanos y Derecho. Conestató el gran deseo de los jóvenes de aprovechar el tiempo para prepararse y salir adelante pese a las dificultades que ha representado la pandemia de COVID-19. La verdad que a mí me da un gran gusto informar lo siguiente. Ayer acudí a una graduación, pero lo que sobresale de esto es que las alumnas y los alumnos lo hicieron a distancia. Por ejemplo, un joven llamado Abelino Díaz Vázquez, para llegar puntualmente al centro de cómputo, tenía que correr todos los días 24 kilómetros y nunca llegó tarde. Muchas gracias a los jóvenes que están edificando su futuro y que pronto van a representar a Chiapas y a México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!